Suelta al futuro Ya llegué Hoy es octubre del 2015 y el miércoles 21 llegó Marty, Jennifer y el Doc desde el sábado 26 de octubre de 1985 y se encontraron con nuestro futuro pero, ¿qué se cumplió? ¿y qué cosas no? Una máquina que convierte la basura en combustible pues esto sí existe el Dr. Longo creó una máquina llamada convertidor de plasma lo cual convierte cualquier tipo de desecho en plasma un estado de la materia de tipo iónico lo cual sirve como energía usada en ampolletas ahorrativas y televisores de plasma LCD y LED carreteras voladoras pues no aunque me gustaría decir que sí los automóviles voladores aún no son populares como para crear vías aéreas similares a las de la película Automóvil volador el primero es del año 2002 llamado el ski car creado por Paul Moyer el cual es mitad avión pero ya han salido modelos que se piensan poner a la venta el 2017 por la compañía Aeromóvil la cual ya tiene prototipos funcionales de estos mismos el servicio postal en el 2015 es peor que el servicio meteorológico esto no se cumplió pues aún es muy difícil predecir el tiempo instantáneo y el servicio postal público ha desaparecido en muchos países como Inglaterra y en general ha sido reemplazado en muchas partes por el internet y la mensajería instantánea el DOC se hizo un tratamiento para rejuvenecer en la actualidad esto se puede lograr desde operaciones hasta tratamientos con células madre el DOC usa unos binoculares con datos pues ya casi todos conocimos el Google Glass y la compañía Inovega trabaja en lentes de contacto inteligentes zapatillas Nike de ajustes automáticos han salido muchos en honor a la película exclusivas de Nike y una sin el logo pero este año la empresa Nike lanza las Nike R-Mac las cuales tendrán un ajuste automático de verdad ropa que se ajusta sola y también se seca automática si bien no estás usando una prenda así lo más probable ya hay varias empresas creando prototipos de ropa inteligente que incluso detectan enfermedades incluso las empresas Google y Jeans Levy Strauss están en un proyecto de ropa inteligente la justicia en el futuro es más rápida que los abogados pues no esto no es cierto y en gran parte del mundo la carrera de ciencias jurídicas aún existe estación de combustible robótica y aunque no lo crean en Holanda está el sistema Tank Pit Stop el cual consta de un brazo robótico que no solo carga combustible sino que también te cobra la película Tiburón 19 en holograma Tiburón solo llegó a la cuarta parte llamada La Venganza pero sí que los hologramas existen como la cantante Miku en Japón y en la capital de Santiago de Chile un holograma te atiende en el aeropuerto los hologramas serán cada vez más comunes Michael Jackson en la televisión lamentablemente el ídolo del pop murió por lo que este futuro no es posible Pepsi Perfect pues sí Pepsi al igual que Nike este año y en honor a la película sacará una edición limitada de la Pepsi Perfect unos niños le dicen a Marty que es de niños usar consolas de videojuegos con las manos esto sí se cumplió consolas como la Wii aún usaban controles pero en otras como la Kinect de Xbox ahorran el uso de controles y en la actualidad hay cientos de aparatos que incluso se usan con la retina en el futuro las teclas serán del pasado el bate que se agranda no es ninguna novedad juguetes como las espadas Jedi que cumplen el mismo efecto un café de los 80 en la actualidad existen miles de lugares retro de 80, 90, 70, 60, etc Skate volador la super tabla no les hablaré del skate que se levanta levemente en las superficies de cobre llamado Air Spark pues conozco uno mucho mejor esta es la patineta Lexus la cual frota sobre cualquier superficie incluso en el agua y les aseguro que habrán muchos más modelos en un futuro próximo a Marty le piden un pago con una pantalla de pago automático pues esto es muy similar a los tablets con aplicaciones para pagar cuentas o abonar dinero los cachorros de Chicago ganan la serie mundial este es un chiste en la película a un equipo que no lograba muchas victorias que digamos pero increíblemente están a 8 victorias de ganar la serie mundial la profecía está próxima a cumplirse cámaras flotantes que filman esto ya no es asombroso en un mundo donde existen los drones y las cámaras GoPro basurero móvil automático los basureros inteligentes llegaron ya y llegaron atrapando basura desde Japón sin duda un invento que muchos tendrían en casa identificador de huellas digitales creo que esto no es novedad pues hasta el notebook de Wikiseba tiene uno casas inteligentes la domótica y el internet han hecho posibles miles de casas en el mundo con las que uno interactúa ventana con clima el Wingscap es un invento que permite elegir el paisaje que uno quiera ver arregla espalda flotador ok ok esto no existe pero las mochilas jet si solo falta que alguien una la quiropráctica con un jetpack transferencia de dinero automática con solo insertar la tarjeta pues existen las tarjetas de crédito o débito con chip incorporado televisión con múltiples canales planas y con órdenes pues es una de las predicciones más aceptadas son las Smart TV que les puedes dar órdenes son planas y tienen sistemas de múltiples canales simultáneos ¿se pasea el perro solo? bueno como les dije los drones existen ahora solo falta alguien que los use para pasear perros comida deshidratada y deshidratador ambos existen y van desde la comida para astronautas hasta el kit de mini menú japonés los niños usan lentes de realidad virtual con teléfono muchos de estos modelos están saliendo para consolas entre algunos que incluirán sistemas operativos como IOS y Android contestar el teléfono en el televisor pues nuevamente Smart TV con una aplicación como lo es Skype esto gracias al internet es posible y cotidiano un FAQ digital que envía hojas masivas ok muchos dijeron que esto no es real pues los FAQ ya no existen y fueron reemplazados por impresoras multifuncionales pero en si no es tan bien como lo dicen no envían un documento que se imprime sino una información digital que se imprime desde el otro lado del mundo y esto si existe gracias a los escritores remotos e impresoras con conexión wifi bueno como ven Volver al Futuro 2 predijo varias cosas no exactamente como se ven las cosas en la actualidad pero se acercaron bastante y que sistemas como el internet no son tan impresionantes pero en los años 80 hubiese asombrado soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad adios Wikiseba eres una gallina stric Hook que sea que sea Gracias.